qué tal mi gente qué tal señores hoy les traigo un tutorial super especial mi gente aquí tengo presente el iphone 4 hoy quiero enseñarle la forma más fácil de destapar un iphone en este caso tengo el iphone 4 pero todos los iphone se destapan de la misma manera es súper fácil vamos a empezar los iphone traen dos tornillos aquí siempre solamente dos tornillos para destapar procedemos con quitarle procedemos con quitarle los dos tornillos que trae aquí aquí lo es como pueden presenciar empezamos quitando van uno otro tornillo ya después que le quitamos los dos tornillos que lleva por aquí hacemos la siguiente puede penetrar con algo así a los lados automáticamente seamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!